Hola, soy Cecilia, alumna de Tercero y estoy haciendo mis prácticas con Bakery, que tienen como cliente a Cervezas Alhambra. Estamos aquí en el Festival de Pedralbes. Es un festival impresionante. Impresionante la cantidad de equipos con los que nos gestionamos y tal. Y bueno, yo estoy aquí en el Espacio Alhambra gestionando desde la decoración, los invitados VIP, cualquier inconveniente. También me tengo que gestionar con los camareros, con las chicas de las entradas. Y la verdad es que me lo paso muy bien. Estoy aprendiendo muchísimo. Bueno, ahora estamos en la zona VIP. Aquí solo tienen acceso los invitados de la marca, en mi caso Alhambra. Y bueno, aquí es un espacio relajado, apartado y la verdad que muy bonito. En la que, bueno, aquí los invitados y gente muy importante vienen a disfrutar un momento, a beber algo y a tener sus momentos Alhambra. La verdad es que la gente te ayuda muchísimo y nos sentimos todos aquí como un gran equipo. Es más, el otro día nos hicimos una foto de familia de todos los que trabajamos aquí. Y en momentos así se siente el compañerismo, el sentimiento de equipo. Y la verdad es que recomiendo muchísimo esta práctica.